La violencia se desató en la ciudad de Mazatlán, con persecuciones y enfrentamientos a balazos en varias zonas, sobre todo en las comerciales. Dejó un saldo de una persona muerta dentro de una camioneta blindada, un taxista herido en forma incidental y un bloqueo en la maxipista Mazatlán-Durango. A causa de las continuas balaceras reportadas durante la noche del domingo pasado en el Venadillo, fraccionamiento Real Pacífico y colonias adyacentes, el ayuntamiento se vio obligado a admitir una alerta para que las personas no salieran de sus hogares. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado documentó que, derivado de las confrontaciones armadas, sobre todo por la avenida Oscar Pérez Escobosa, se localizó una camioneta blindada abandonada con placas del Estado de Puebla en cuyo interior había una persona muerta a balazos. En una calle cercana fue encontrado otro vehículo abandonado con impactos de bala y un taxista que circulaba por una de las calles del fraccionamiento Real Pacífico resultó herido por una bala perdida. Las confrontaciones causaron pánico entre cientos de familias que disfrutaban de paseos, por lo que tuvieron que buscar refugio en negocios de la plaza comercial Acaya, los cuales cerraron sus puertas para proteger a sus clientes.